Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el nuevo gameplay del famosísimo juego The Paladines Y esta vez estamos en compañía, muy buena compañía Tenemos aquí a Skizu Burn, tenemos aquí a ZetaMade y tenemos aquí a Unai8 Nos vamos a divertir así que vamos a verlo Yo vi uno Pero no sé si es ese, o vi mi uno O tuyo, y lo escribí ¿Del Paragon? Sí, bueno voy a cogerme al viejillo Ese simula, ese simula Ok, vamos a ganar, si no vamos a coger a otro Ahí está Shikimura, ahí está Shikimura con los cuernos Pues sí, me han puesto los cuernos Vamos a ver si me sale bien o me sale con los que juegan mal Más te vale que hueles tú Bueno no sé, no se vas a brindar ¿Tú hueles? ¿Tú hueles? Es que yo ayer me duché y ya no huelo Ese es el truco Bueno estamos en Pueblo Nemoso, Acometida Es decir, quedan en la provincia de Acometida A ver Carga indio, ocupe un gargajo inevitable cuando salga insamable Esto es daño de Arian, con este personaje Bueno pues yo voy a usar las protecciones Ok wey, ya no vamos a tratar de cuidar mi vida No hay ni un solo gelero en el equipo de rival Ese turre no es respira, a ver, y hay algún club mío No, 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 no Quiero a este puto ninja La bomba me ha dado de lleno ¡Listo! ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! ¡Están calladitos! ¡Están ahí concentrados! ¡El calor! ¡Hace mucho calor! Te mentiría, pero prefiero no mentir ¡Uh! ¡Me matan! ¿Por qué me quieren matar? Te has puesto detrás de mí Sí, pero es que vi que me bajó tanto la vida... No, estoy bien, pero... Me bajó tanto la vida que me asusté Estoy a punto de tener la última, cuando tenga la última los voy a mandar tú sabes dónde Le voy a coger un poquito de cebolla en la boca Vale, voy 9-0, 11-0, 11-0 Ya tengo la última, si quieren que les escupas... ¡Uff! ¡La bomba! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Le levanto un litro ahí! ¡No! ¡Bomba! ¡Ya estoy durando! pero no es tan difícil con el laguang, no se porque nos toca a gente que lo jugamos vale, me acaban de matar después de 18 a 1 yo tengo 9-0 no había comprado nada, tengo casi todas las dos estas primeras nooo, me ha matado, me descuide, me descuide con 10-1 señores, 10-1 bueno, voy para allá, así compro me gusta la ulti de la bomba, está todo ahí y la mataron bien, no hay dragon uy, una bomba voy con la ultima, que están todos ahí atravesado he morido, para no decir que me he matado, porque morido lo dije con y le gusta, que viene el dragón oye, antes aguante más, el dragón ya no está a dicho que se iba un momento esta gente se aguanta, que pasa? La bomba me dio Me dio de lleno Pero me bajan, ahora que pasa Ya nos pillaron el truco Va, sea sencillo Ostras ¿Te han matado? Si, acababa de salir Si, te estaba viendo al lado mío Uy, que me matan, me matan Me veo la luz Claro, eso, ahí se ha quedado para el dragón Cuando lo vea Le voy a revantar la parte del jugo Venga, vamos Ah Bueno, eh Lo he ganado Uh, adiós, adiós, adiós Estoy a punto de tener la última otra vez ¡Veo! 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 ¿Qué es esto? Demasiado fácil ¿Qué es esto? ¿Mejor jugada para? No, 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 así, así Gracias, gracias Ah, no, no, no Ya vuelvo No, 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 no Pero es verdad que esta vez aguanté mucho con este viejito ¡Guau! Mira como me disparaban lo desgraciado Este bicho mola, eh Bueno, gente Eso ha sido todo por hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Así como nosotros Dale like si te ha gustado Comenta lo importantísimo que comentes Cada comentario tuyo es leído por mí Y respondido Y compártelo Para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú Y nosotros hemos disfrutado ¡Chao, gente!